Una persona requirió a la Sedatu los acuerdos y o los convenios celebrados con el ejido de Santa Ana Nextlalpan, municipio del mismo nombre, en el Estado de México, con motivo de la afectación que ha sufrido este ejido desde 2019 por la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En respuesta, el sujeto obligado, a través de la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, hizo valer la inexistencia de la información, circunstancia que derivó en la inconformidad de la persona solicitante. En su oficio de alegatos, la Secretaría refirió que turnó nuevamente la solicitud a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, la cual reiteró la respuesta. Además, señaló haber remitido la solicitud para su atención a otras dos unidades administrativas, a saber, la Coordinación General de Desarrollo Metropolitano y Movilidad, adscrita a la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda y a la Unidad de Asuntos Jurídicos, mismas que sostuvieron no contar con la información solicitada. El análisis del fondo del asunto permitió advertir que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de información, pues si bien es cierto que turnó la solicitud a unidades competentes, también lo es que no se tiene la certeza de que la búsqueda haya sido exhaustiva. Por lo anterior, les propongo que me acompañen con su voto a favor del sentido de este proyecto, toda vez que ello permitirá que se lleven a cabo las acciones necesarias para dar certeza a la persona solicitante sobre la exhaustividad de la búsqueda de la información y en su caso se otorgue el acceso a los acuerdos y o convenios materia de esta solicitud.